La sutileza derrite las más rígidas ideas Como el agua filtra por la tierra Es la gota que rebalsó Una entrega llena de experiencias plenas Veo que tanto pérdigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te perdestes cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en círculos Es más importante decir siempre la verdad Será lo único que quedará Veo que tanto pérdigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te perdestes cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en círculos La sinceridad espera Entre aciertos y fracasos No mires afuera Las excusas son fronteras Que limitarán tus pasos No mires afuera No mires afuera Todos buscamos algo y que creer Para renacer Para renacer Veo que tanto pérdigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te está haciendo mal Sin querer te perdestes cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en círculos Y al final quedas corriendo en círculos